Reciban un saludo aquí de la Academia APU y en esta oportunidad vamos a empezar con el tema de estructura atómica. Bien, bueno, nosotros conocemos justamente que la estructura de estos átomos tienen una parte central. La parte central se le conoce como núcleo y la parte externa al núcleo se le conoce como zona extranuclear. ¿Correcto? O sea, eso primero lo que debemos conocer. El átomo tiene dos partes. Uno está en el centro, llamado núcleo, y la otra está fuera del núcleo, lo conocen como zona extranuclear. Claro que sí, la extranuclear también se le conoce como envoltura electrónica o zona externa, ¿no? Bien, como lo dice al principio. Pero, ¿qué es el átomo para nosotros? ¿Qué es ser el átomo? Podemos recurrir el significado de lo que pueda. No les pido que me den una respuesta correcta o la respuesta completa. ¿Qué significa para ti el término de átomo? A ver, si no puedes decirlo por vos, yo te leo por el chat. A ver, alguien de ustedes, por favor, ¿qué significa para ti la palabra átomo? Todo lo que tú pienses, todo lo que tú pienses, lo que recuerdas del colegio, lo que has visto, ¿no? En este último año, quizás pequeño, unidad más pequeña de la materia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, señorita, que carambas, de lo que ustedes escriben, yo aprendo bastante. Aprendo mucho, en realidad. Bien, yo les voy a dar, en base a las ideas que ustedes me tienen un elemento llamado carbono. Ese elemento carbono está formado de átomos de carbono. Si tú tienes un elemento llamado azufre, pues este elemento azufre está formado de átomos de azufre, ¿ok? Entonces, el átomo es la parte o la partícula más pequeña de un elemento químico. ¿Qué significa que conserve su identidad? Significa que por cualquier método que nosotros realicemos, o sea, sigue siendo átomo. Lo que ocurre aquí es que ellos se van a separar. Una vez que se separan, se juntan. Y una vez que se juntan, se reordenan. Es como, imagínate, a ver, este... Ah, imagínate que... No sé si el ejemplo sea adecuado para... Para usted ya. Creo que eso sí, ¿no? Eso sí te puedes imaginar mucho más claro y más rápido. Imagínate en una discoteca, ¿ok? Ahí está tu grupo de amigos en un lado, y grupo de mujeres, señoritas, en otro lado, ¿cierto? Entonces, el grupo de amigos va a representar un elemento y el grupo de mujeres representa a otro elemento, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si uno de los amigos y una de las amigas van a bailar? No va a cambiar para nada. Él sigue siendo amigo, o sea, varón, y la señorita, obviamente, sigue siendo mujer. No va a alterar para nada. Por eso se dice que conserva su identidad por más proceso que ocurra, sea físico o sea químico, ¿ok? Muy bien. Aquí les vamos a indicar lo que sí ha escrito. No se preocupen, esta clase está totalmente grabada, lo pueden ver, y también se le va a enviar, ¿no?, el material para que ustedes lo puedan revisar. Ahí está. Bueno, si tú gustas, la parte más importante, sí podrías tomar nota, ¿no? Porque mientras voy a estar avanzando, te voy a preguntar de lo que he explicado. O sea, no, no copies todo, obviamente. Eso es de hecho que yo te lo voy a dar. Pero la parte que más te llame la atención o que sea para ti un poquito difícil de recordar, ahí, ahí lo puedes añadir, ¿no? Entonces, ¿qué es el átomo? El átomo es la partícula más pequeña de la materia que conserva la identidad del elemento químico. También se dice que el átomo es un sistema energético en equilibrio dinámico de cierta estabilidad. Ahora, ¿por qué decimos de cierta estabilidad? Todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, por ejemplo, yo veo, qué sé yo, el polo que tengo, la camisa que tengo, las gafas que tengo, todo lo que está a nuestro alrededor, sea ropa, sea cuaderno, sea, qué sé yo, este, computadora, laptops, todo ello está constituida de átomos. O sea, los átomos tienen que ser estables para que puedan existir las cosas. El papel existe, sí, yo tengo aquí el papel, existe porque justamente los átomos en el papel presente deben ser estables. Profesor, ¿y qué pasaría si los átomos no fueran estables? ¿Te habrás hecho esa pregunta alguna vez? A ver, ¿quién me puede responder esto? ¿Qué ocurriría si los átomos no son estables? ¿Qué pasaría si los átomos dejan de ser estables? ¿Alguien tiene una respuesta por ahí? Los leo con mucho gusto. ¿Qué pasaría si el átomo deja de ser estable? Ajá, ¿qué puede pasar? Vamos a ver. ¿Dejaría de existir? Ya, no podrían unirse, muy bien, se vuelven muy peligrosos, correcto. ¿Algo más? A ver, hasta el momento tengo dos, dos nada más, dos participantes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasaría? No importa si te equivocas, recuerda, tu opinión importa. Es una frase que me ha gustado. Recuerda, tu opinión importa. Ok, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si los átomos no fueran estables? Pero, ¿a qué se refiere con estabilidad? O sea, hay varios tipos. Así es, muy bien, muy bien. Te escucho, te escucho. Energía. Si su energía no está bien, está bien. Claro, claro, muy bien. Estás yendo por buen camino. No. Ya, mira, lo voy a englobar todo eso. Ajá. Muy bien. Rubén, aquí Cosme, también perfecto. Bien, 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 muchachos. Yo les voy a resumir en pocas palabras. Si los átomos no fueran estables, pues no tendría existencia. Y si los átomos no existen, pues ninguna de las cosas que tenemos alrededor tendría existencia. Todo sería energía, nada más. Entonces, por eso se dice que los átomos tienen una cierta estabilidad. ¿Correcto? Entonces, ahí está. Muy bien. Gracias por los aportes. Ustedes recuerdan mucho más términos. Sigamos, sigamos. Excelente, excelente. Muy bien. Ajá. Aquí está. Algo más. La estructura atómica está constituida por una parte central llamada núcleo y una zona externa conocida como nube electrónica. Lo pueden llamar como nube electrónica, zona extranuclear, en fin. Lo llaman de acuerdo al que lo propone. Se le ocurre llamarlo así y hay que tener el criterio para saber a qué es lo que tiene una zona externa. Eso no hay que discutirlo. Ahora, el núcleo, se dice que en el núcleo, eso ya ha sido determinado hace más o menos cerca de más de 100 años, estamos en 2021, en el año 1909, 1909 aproximadamente, 1909, 1911 aproximadamente, hubo un científico que incluso diseña un modelo, un nuevo modelo para el átomo, conocido con el nombre de Sistema Planetario en Miniatura. Les voy a dar el nombre de tres científicos que son muy conocidos, muy relevantes en el curso de Química y Chadwick. Estos tres científicos son muy conocidos porque justamente encajan muy bien en el tema de la estructura atómica. Bien, para hablar un poquito de la reseña de la reseña aquí. A ver, miren, jóvenes, la partícula, la partícula que se encuentra, y es más pequeña obviamente que el átomo, son electrón, protón y neutrón. Para todo es un orden cronológico. Como acaban de decir ustedes, átomo significa sin división, es correcto, pero hasta antes que se descubra al electrón. Una vez ya descubierto al electrón, pues el átomo sí presenta o se comprueba hasta el año 1800 o comienza a comprobarse en el año 1808 por John Dalton. Dalton hablaba que los átomos son como esferas, que no se pueden dividir, los átomos de un elemento son iguales y algunos postulados adicionales. Pero hasta que llega el momento en el cual JJ Tonson... ...de su átomo, sí, bueno, con los aportes también de Rutherford, el átomo... ...para comprobar que el átomo tiene... ...1911, comprueba que los átomos tienen una parte central llamada... ...núcleo, es nuclear, descubre el electrón. Con los protones y los electrones ya se puede hablar de manera más abierta de que el átomo tiene un núcleo donde se encuentran protones. ...y neutrones. ¿Ok? ¿O por qué es positivo el núcleo? Porque en este núcleo se encuentran las partículas llamadas protones. Profesor, ¿cuántas partículas existen en el núcleo? ...yo escuché solamente protones y neutrones. Bueno, eso es lo que hemos escuchado en la época de colegio. Pero en realidad existen aproximadamente 200 partículas. Profesor, ¿pero es necesario que yo conozca las 200 partículas? No es necesario. Lo necesario, lo fundamental, lo importante es que reconozcas tres. Dos que se encuentran en el núcleo y una que está fuera del núcleo. Noten, a ver, el núcleo es de carga positiva por los protones porque se encuentran en ella y en este núcleo se concentra la mayor masa. Es decir, el núcleo es positivo y a la vez muy denso. ¡Muy denso! Porque concentra la mayor masa del átomo. Además, en el núcleo encontramos, como habíamos dicho, ¿no? Hay más de 200 partículas. Estas partículas, estas partículas, estas partículas, estas partículas jovencitos, ¿ya? De todas las partículas que se encuentran en el núcleo, las más importantes son protón y neutrón. El resto no nos interesa. Muy bien. Externa, la llamada zona extranuclear. Esta zona extranuclear se dice que representa el mayor volumen del átomo. Profe, ¿representa el mayor volumen del átomo? Así es. Incluso hay una relación de tamaños núcleo del átomo con el diámetro en total. Vamos a seguir leyendo. Representa el mayor volumen del átomo y en ella se encuentran los electrones. Estos electrones son partículas son partículas de carga eléctrica negativa. Y de estas tres, protón y neutrón, la masa muy, muy pequeñita, son las partículas más ligeras, ¿ya? Dentro de las más importantes. Muy bien. Noten aquí, por favor. Vamos a seguir. A ver. Mira, acá hay un dibujito. A ver. Estructura del átomo. Bueno, acá tenemos átomos de un elemento. Imaginemos esta situación, jóvenes. Imaginemos esta situación, ¿ya? Imaginemos esta situación. Ahí está. Ajá. Mira, mira. Imagina que lo que estás observando a continuación van a ser átomos, ¿ya? Tú sabes que los átomos se encuentran, caramba, siempre van a estar en movimiento. No hay átomos que se encuentren estáticos. Profesor, en los sólidos, lo que pasa es que nosotros no vemos ese movimiento, pero sí presenta, ¿ya? Sí tiene movimiento. No existe ningún cuerpo a nivel atómico que se encuentre estático, sin moverse. Todo está en movimiento. Muy bien. Bien. Ellos son los átomos, ¿ya? Ellos son los átomos. Ahora lo que voy a hacer es ir más allá. O sea, voy a analizar de qué manera se componen estos átomos. Átomos. Solamente imagina nada más esta situación. Imagina esta situación. Ahí está. Ojo, esta es una manera para poder, digamos así, recordar, ya recordar la estructura de los átomos. Mira, lo que estoy colocando aquí, y es de carga positiva, son justamente estas partículas llamadas protones. Y ellos se encuentran, habíamos dicho, en el núcleo. Las bolitas o las esferitas blancas no tienen signo. O sea, no hay signo positivo ni tampoco negativo. Eso quiere decir que son las partículas llamadas neutrón. Neutro, ¿no? Neutrón. Muy bien. Ahí está. Ahí están las partículas positivas, las partículas que no tienen, en este caso, signo, llamadas partículas neutras. Y las que giran, escuchen, las que giran como un sistema planetario, pero en miniatura, ¿quiénes son? Como los planetas giran alrededor del núcleo. Mira, ahí está. Muy bien. Y ellos se encuentran, ¿no? Girando alrededor de ella. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a darle nombre. Esta partícula, para que tú te acuerdes, vamos a llamarle electrón. Esta partícula con signo positivo le vamos a llamar protón. Y esta partícula que no aparece, ¿no? Esta esferita que representa la partícula que no tiene signo, lo vamos a llamar neutrón. ¿Ya? Entonces, estas tres partículas, espero que lo recuerde, estas tres partículas son las importantes. Y como son las importantes, se le conoce como partículas subatómicas fundamentales. Bueno, a veces obviamos la palabra subatómica porque ya nos referimos a estas tres. ¿Ok? Pero recuerda, ¿no? Hay más de 200 partículas, pero me interesa conocer las 200 partículas. No. No soy físico cuántico. No. No soy físico puro. Me interesa conocer las más importantes. ¿Quiénes son las más importantes? Protón, neutrón, electrón. Ellas me gusta conocer para saber de qué manera puede interactuar justamente los átomos. ¿Ok? Muy bien. Ah, como te había indicado, como te había indicado, en el núcleo de los átomos, en el núcleo de los átomos se concentra la mayor masa. En el núcleo de los átomos se concentra la mayor masa. Entonces, como la mayor masa está concentrada en el núcleo, alguien podría decir, profesor, entonces, ¿quiere decir que el núcleo es bien gigante, bien grande? No. El núcleo no es tan grande que, digamos, mira incluso la relación. Y eso logra determinar... Rutherford indica que... Muy bien. Es muy pequeño, positivo, es uno, es positivo, muy pequeño, pero donde se concentra la mayor masa. Así es. Profesor, una pregunta. A ver. ¿Por qué el electrón gira alrededor del núcleo? A ver, ¿podrías acercarte un poquito más, por favor, a tu micrófono? ¿Por qué el electrón gira alrededor del núcleo? O sea, donde está el protón y el neutrón. Claro, cualquiera diría que este electrón va a ser atraído por este protón, ¿cierto? Todos pensamos así. Este es negativo y este es positivo. Debería ser atraído... Lo que pasa es que nosotros conocemos a lo que le llaman física clásica de la siguiente manera. Sueltas un objeto, el objeto va a caer por gravedad. Si lanzamos una piedra, ella describe un movimiento parabólico. Si nosotros estamos con un velocímetro, podemos determinar a qué rapidez pasó este vehículo. ¿Pero por qué podemos determinar esas características? Porque estamos hablando de partículas grandes. Estamos hablando de partículas gigantes, en el cual se puede medir y se puede explicar en base a las leyes que lo conocen como física clásica. ¿Pero qué pasaría si a alguien se le ocurre de esta manera? ¿Qué pasaría, hipotéticamente, qué pasaría si al átomo lo soltamos? ¿Caerá lo mismo que cualquier objeto? ...parabólico que otros... La respuesta sería... No. ¿Y por qué no? Es que la física clásica tiene sus limitaciones. Por lo tanto, para poder entender por qué los electrones giran alrededor del núcleo, y obviamente no estoy diciendo que el giro es de manera circular, ni tampoco... ... ... ... Equilibrio. Y si no hubiera equilibrio, tampoco estaría existiendo. Entonces, la respuesta para resumirlo, porque caramba, física cuántica es una parte que quizás... Bueno, no podemos comprenderlo con exactitud por el momento, pero al menos decimos que los electrones giran alrededor del núcleo porque presenta el sistema una cierta estabilidad. Incluso eso lo había dado a conocer Rutherford. Claro, hay más que decir, pero... O sea, profesor, nuestro planeta gira alrededor del Sol porque tenemos estabilidad. Hay un equilibrio, hay equilibrio y hay una estabilidad. O sea, no influye la gravedad ni la masa del cuerpo. No, justamente, justamente la masa... Eso a todo el sistema hace que el, valga la redundancia, nuestro sistema se encuentre en equilibrio. O sea, las fuerzas se... Compensan. Tanto la atracción de manera ya, digamos... Vamos, en resumida, un poco más precisa, más o menos, ahí, o sea, para no entrar en la matemática aquí, es muy avanzada. Bien, bien jóvenes, entonces los... Rutherford logra determinar las dimensiones que... Existen átomos, o sea, el diámetro del núcleo y el diámetro del átomo, en la relación de 1 a 10.000. Miren, el núcleo, para poder hacer una relación, una semejanza, sería de esta manera. Mira, imagínate que el núcleo sea como la tapa de tu lapicero. ¿Sí? Te enfocas, ok. Ese sería el diámetro del núcleo. ¿Cuál sería el diámetro del átomo? 100 metros. Te enfocas ahí. Si el núcleo es como el tamaño de la tapita de mi lapicero, pues el diámetro del átomo equivale a 100 metros. Y esa relación logra ser determinada justamente por Rutherford. Rutherford. Y bueno, gracias a Rutherford y otros colaboradores científicos, nos dan a conocer hoy en día, ¿no? La composición y estructura del átomo. Bien, jóvenes, si tienen alguna pregunta, perfecto, bacán. Me hacen recorrer muchas cosas que yo lo tengo aquí en mente. Bien, ahí lo que pueden ustedes observar. No sé si observan el movimiento, porque en algunos a veces se pone un poco tieso el movimiento. ¿Observan el movimiento, jóvenes? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí están, ¿no? Este sería el núcleo y los electrones giran. Pero como vuelvo a repetir, no vayas a pensar que los electrones giran de manera circular. No, 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 no. Giran nada más, pero no sabemos la trayectoria que tienen los electrones. ¿Ya? No sabemos eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Entonces, algo más que tengo que añadir. Ahí está. Mira, algunos datos importantes. Algunos datos importantes. A ver. A ver, vamos a ver. Ahí está. Dice, como le había indicado hace un momento, ¿no? Como les había indicado ya hace un momento, dice acá. En el núcleo de los átomos existen aproximadamente 200 partículas subatómicas. Pero los más importantes, ¿quiénes son? Protón, neutrón y electrón. Así todo claro. Por eso, que a estas tres partículas fundamentales se le conoce como, o no, a estas tres partículas importantes se le conoce como partículas fundamentales. ¿Cierto? Se le conoce como partículas fundamentales. Nota, mira, mira, importantísimo. Otro más. Otro más. ¿Qué más, qué más tenemos por acá? En todo proceso químico. Bueno, ¿qué significa proceso químico? Cuando el papel se quema, cuando hay la combustión de la gasolina, cuando un clavo se oxida. En todo proceso químico, los electrones que ves aquí son los responsables. Por eso que el átomo conserva su identidad. Los electrones son los únicos que participan. Entonces, ten en cuenta estas notas importantes para que no vayas a caer en el error. ¿Ok? Muy bien. Dice, en todo proceso químico, los electrones son los únicos que participan en este proceso. Es decir, no cambian la composición del núcleo atómico. Una más. Una más. A ver, ¿qué más, muchachos? ¿Qué dice ahí? Vamos a ver, vamos a ver. Dice, a ver. A ver. Ustedes mismos, ¿saben? El átomo... Un elemento, un puesto orgánico. Me parece muy interesante. El carbono presente en un mineral sea el mismo... Átomo de carbono presente en un átomo de carbono, presente en un átomo de carbono, O sea, el electrón tiene una masa, el protón tiene una masa, el electrón tiene una carga, el protón tiene una carga, y eso no va a cambiar, no va a cambiar si está o no en un átomo determinado. O sea, sus características van a ser las mismas. Por eso, aquí lo recalco con el color azul. Presenta las mismas características. ¿Qué más? Ajá. Hay algo más también, justo en la que nosotros habíamos indicado. Les había... En el núcleo de los átomos hay carga positiva, pero también hay carga neutra, o sea, hay partículas neutras. Entonces, nosotros sabemos por leyes de la física, por leyes de la física, que si dos cuerpos del mismo signo se acercan, pues entre ellas va a generar repulsión. ¿Cierto o no? Ok. Voy a señalar con el láser. Ahí está. Imagínate que esta parte de rojito, que estoy señalando, los protones aquí, lo de verde son neutrones. Profesor, este protón con el protón que está aquí, van a tener repulsión. Bueno, si hubiera... Claro, de hecho que va a tener repulsión. Pero, ¿por qué se mantienen en el núcleo? ¿Qué es lo que permite que los protones permanezcan en el núcleo? Si yo sé, profesor, que un positivo repele a otro positivo. Y por qué los protones, partículas positivas, se mantienen aún en el núcleo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Están violando las leyes de la física? No, para nada, para nada. Entonces, los protones que tienen carga positiva están en el núcleo, no salen de ella. ¿Cuál es la explicación ahí? ¿Cuál es la explicación ahí? Bueno, como les dije, joven, ahí no permite darle explicación. Una explicación, si nosotros vamos a la física de partículas muy pequeñas, que es la física cuántica. Ella sí nos permite explicar de mejor manera. Y en resumen, aquí se le ha puesto. En el núcleo atómico, la fuerza que mantiene unido a las partículas subatómicas, en este caso, a los protones que no salen de ella, es la fuerza nuclear. ¿Ya? Hay cuatro tipos de fuerzas. Hay cuatro tipos de fuerzas. La fuerza, la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Son cuatro tipos de fuerzas que existen en el universo. Algunos físicos mencionan, si existe una ecuación donde se logre controlar esas cuatro fuerzas, posiblemente ya se haya resuelto todo tipo de problemas. Al decirte todo tipo de problemas, me refiero a poder saber el comportamiento de las cosas que tenemos alrededor. El comportamiento, en este caso, de las estrellas, de los planetas, en fin, hasta del tiempo. Se puede abrir universo o conocer mejor, ¿no? El tiempo, viajar en el tiempo. El tiempo, siempre y cuando se pueda conocer o realizar un modelo matemático en base a esas cuatro fuerzas. Pero, en fin, nuestro entendimiento está basado en esta parte. Los núcleos son de carga positiva. Esos protones no salen del núcleo. ¿Por qué razón? Porque debe haber una fuerza más que se conoce como fuerza nuclear. ¿Ok? Entonces, en el núcleo atómico, la fuerza que mantiene unida a las partículas que hay en el núcleo es la fuerza nuclear. Que es de mayor intensidad que las fuerzas de repulsión. ¿Ok? O sea, esa es la explicación que nosotros tenemos que indicar. Bien, jóvenes. Bien, bien, bien. Pasemos. Algo más. Ahí está. Partículas subatómicas fundamentales. Creo que ya tú conoces quiénes son esas partículas subatómicas fundamentales. ¿Cuántas son? ¿Cuántas partículas son? Excelente. Son tres. Muy bien. ¿Alguien puede decir lo de las tres? ¿Cuáles son esas tres? Nombrarlo, por favor. Protón, electrón, neutrón. Muy bien. ¿Quiénes están en el núcleo? Muy bien. Y fuera del núcleo, obviamente, tenemos al electrón. Pero vamos a ver de alguna forma un poquito de su reseña histórica también. Si se puede un poco de reseña histórica, lo mencionamos, lo decimos, para que pueda ser un poco más interesante. Excelente, excelente. Excelente, Saulo Daniel. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahí están las tres partículas, ¿no? Ahí están las tres partículas. Electrón, protón, neutrón. Bien. Ajá. El símbolo de cada una de ellas. ¿Cómo se le va a dar el símbolo? El símbolo, en este caso, la masa, porque son partículas, tienen masa. La carga también. Y un poco de poder conocer quién fue el que le descubrió, su descubridor. O el que se le considera como descubridor. Ya, hay que tener también eso en cuenta. El electrón, protón, neutrón. Bueno, los electrones, como son de carga negativa, se representan con este símbolo. Una E negativa, una E menos. El protón, un símbolo P más. El neutrón no tiene signo, encima una carga cero. Mira, ahí está. Electrón, protón, neutrón. No sé si tú habrás escuchado este término. Espero que sí. Si no, yo lo escribo acá. A ver, voy a escribirlo. Miren acá. Ahí está. ¿Han escuchado este término, esta palabrita? Es con N, no es con M, no es esto, no es megatrón. Megatrón es de los transformers, eso no. Yo les digo esto de acá. Negatrón. ¿Han escuchado de la palabra negatrón? Yo me acuerdo de megatrón, profesor, de Optimus Prime, no sé qué más. Pero de negatrón no lo he escuchado, profesor. ¿Qué significa eso? Bueno, negatrón viene del término negat. Negativo. ¿Y quién es la partícula negativa? El electrón. Es decir, a este electrón también se le conoce como negatrón. Negatrón. O sea, si ves ahí una pregunta respecto a ello, ya tú sabes cómo enfocarlo. ¿Ok? Muy bien. Al electrón, ¿no? Al electrón negativo. Al electrón negativo. Ahí te voy a dar toda la explicación. Miren, no se preocupen. Ajá. Muy bien. Entonces, decimos así, ¿ah? Vamos a decirlo de esta manera. El electrón es negativo, el protón es positivo, y el neutrón no tiene signo. ¿Ya? El neutrón no tiene signo. Ahora, ¿cuál es el chaplín de este electrón? Negatrón. ¿Ok? Negatrón. Así le llaman también a esta partícula subatómica llamada electrón. La masa. Habíamos indicado de las tres. ¿Quién era la más ligerita, la más livianita? ¿Puede decirlo, por favor? O escribirlo en todo caso. La más ligerita, la más livianita. ¿Quién es? ¿Electrón? 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 Excelente, ¿no? Nuestro electrón, la más livianita, la más livianita. Por eso que su masa debe ser muy pequeña. Aproximadamente la masa del electrón es 9,1 o 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y aquí logramos en el sistema internacional. El protón y el neutrón, su masa es casi similar. Ahí está. Mirá la masa del electrón. 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La del protón, 1,673 por 10 a la menos 27. Pero la del neutrón, mirá, es un poquito más pesado. 1,675 por 10 a la menos 27. O sea, de estas tres, ¿quién es la más pesada? El que estoy señalando. ¿Quién es la más pesada? Nuestro neutrón. El neutrón, la partícula, su atómica fundamental, más pesada. ¿Ok? A veces en el examen te ponen así. ¿La masa del protón es similar a la del neutrón? Claro, es similar, sí. Pero exacto no puede ser, pues. ¿No? Similar, son aproximadamente iguales. También vale ese término. Eso sí sería correcto. Pero si te dicen, la masa del protón es igual a la masa del neutrón. Eso es totalmente falso. No son iguales. Son aproximadamente, se asemeja, en fin, ahí está. Y los electrones también, como su signo acá aparece, es negativo, ellos tienen carga. Los protones tienen un signo positivo, también tienen carga. Lógico. Los neutrones no tienen carga. ¿Ya? ¿Cuál es la carga que tiene cada uno de ellos? Bueno, la carga que tiene, en este caso, sería, aquí lo voy a poner. Mira. La carga del electrón, como ella es negativa, debe ser menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahí está. La del protón, simplemente de signo cambiado, más 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Ya? Por eso que cuando nosotros hablamos de un átomo neutro, solamente hay que contabilizar. Si tiene la misma cantidad de protones y electrones, o sea, el número de electrones es la misma que el número de protones. Entonces, se dice que el átomo, ¿cómo es? Neuro. ¿Ya? Solo cuando hay una igualdad. ¿Por qué? Porque, mira, las cargas son valor numérico, pero de signo contrario. Obviamente, el neutrón no tiene carga. Ajá. Y aquí vamos a dar un poco de la reseña histórica acerca. Un poquito así ligero nomás, porque en un ciclo ya más extenso se da toda la explicación al detalle. Bueno, Thompson, en el año 1897, él, con el estudio de los rayos catódicos, con el estudio de los rayos catódicos, sugiere... O en este caso, descubre que los electrones, los electrones, o perdón, con el estudio de los rayos catódicos, imagínate un fluorescente. ¿Ya? Imagínate un fluorescente. Cuando tú prendes tu fluorescente, los elementos, empieza a... de luz. Entonces... J.J. Thompson, con el estudio de los rayos catódicos, se dio cuenta de ello. Y... Ese flujo de rayos catódicos son electrones, que se dedican frente a un campo eléctrico, que tienen masa, en fin. Y diseña un nuevo modelo, o diseña el primer modelo de los átomos. Es el primer modelo de los átomos, llamado budín con pasas. Como él, Thompson, descubrió a los electrones, él decía... ...que las pasitas, en un budín, se encuentran ahí, se encuentran ahí dispersando... ...en toda la... ...con respecto... ...al Rutherford, trata de ver qué tan cierto era ese modelo. El modelo de 1909 fue a Ford, al querer comprobar qué tan... ...es más, Rutherford corrige el modelo de... ...de... ...llamado sistema... ...sistema planetario. Y Rutherford, al descubrir que los átomos tienen una parte central llamada núcleo, pues a él se le... ...considera como descubridor del lógico. No vayas a pensar que era el único científico en todo el planeta... ...que él haya trabajado para ver, ¿no? ...justamente cuál es el comportamiento de la materia. No. Hubo otros científicos, otros estudiosos, pero no lograron obtener... ...o quizás lo que obtuvieron era muy básico, no era relevante. Tanto Thomson como Rutherford son los más relevantes de su época. ¿Ok? Muy bien. A ver, por aquí me escriben, dice... ...claro, claro. Un átomo neutro es cuando se cumple el famoso PES. Excelente, excelente. Un átomo neutro es cuando se cumple el famosísimo PES. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y aquí el descubridor del neutrón es Chadwick, ya en el año 1930. Descubre al neutrón porque la masa del núcleo no tenía, no encajaba muy bien. Entonces Chadwick pensaba que debería haber una partícula aparte del protón, una partícula adicional que se encuentra en el núcleo. Y de hecho que logró determinar ello. Por eso se le considera como descubridor también. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Ajá. ¿Qué es lo que podemos observar de la tabla? Observamos esto, bien. Y es por eso que en los exámenes de admisión aparecen incluso esta relación. La masa del neutrón es ligeramente mayor o tiene una masa similar que la del protón. Pero la del protón y la del neutrón, cualquiera de ellas, es mucho mayor. Incluso se ha demostrado, se ha demostrado que la masa del protón es 1836 veces la masa del electrón. Alucinante, ¿eh? O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, dos objetos, un platillo o una balanza con dos platillos. En un platillo colocas ese objeto, vamos a llamarle protón, y en el otro platillo, para que pueda equilibrarse esa balanza, seis objetos pequeños, que son llamados justamente electrones. Y algo más, algo más. Thompson descubre el electrón, Rutherford descubre el protón, Chadwick descubre el neutrón. Pero, ¿quién determina la carga del electrón, la carga elemental de la materia? Robert Michigan. Michigan, él, con su experimento llamado la gota de aceite, la gota de aceite, determina la carga elemental de la materia. En este caso, la carga del electrón, ¿ya? ¿Cómo lo llamó la gota de aceite? ¿Y por qué lo llamó así, profesor? Creo que es lógico el nombre, ¿no? ¿Por qué lo llama gota de aceite? Lógico. El nombre creo que ya nos dice todo. Lo llama así porque justamente utilizó, ¿qué cosa? Pequeñas gotitas de aceite. ¿Cierto? Ahora, no vayas a pensar que no utilizó otro tipo de líquidos. De hecho, que utilizó otro tipo de líquidos. Pero, el aceite tiene la particularidad de que no hierve a 100 grados, hierve a más temperatura. Entonces, en base a la prueba y error que hace todo tipo de científicos en sus descubrimientos, eso le dio justamente la razón para poder determinar la carga elemental de la materia o la carga del electrón. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver. A ver, a ver, a ver. Listo. Mira. Representación del núcleo. Bueno, vamos a representar nuestro núcleo. Todos sabemos los símbolos de los elementos químicos, ¿sí? A ver, les voy a preguntar, si fuera posible, les preguntaré a un buen grupo. A ver. A ver, o en general, ya me escriben mejor por el chat, ya a todos. Todos los que puedan, me escriben por el chat. Todos, todos los que puedan. A ver. El símbolo, a ver, por ejemplo, a ver, del azufre. Símbolo del azufre. Vamos a ver qué tan buenos son recordando tabla periódica. Símbolo del azufre. Símbolo del azufre. Excelente. Muy bien. Ah, símbolo del arsénico. Símbolo del arsénico. Ah, no, eso es argón. Eso es argón. A, R es argón. Ajá. Muy bien. A, S es arsénico, ¿no? Muy bien. La primera letra mayúscula y la segunda minúscula. Excelente. Símbolo del bromo. Excelente. Símbolo del berilio. Muy bien. Del manganés. ¿Conoce usted los símbolos de los elementos químicos? Mira, los símbolos del átomo químicos. El símbolo quita de conocer la representación del núcleo, representar el núcleo de los átomos. El núcleo de los átomos. Y ahí lo ves. Observas. Muy bien. Es mi elemento. Aquí arribita tiene un símbolo A. Mi elemento químico arribita tiene un símbolo, un parámetro, vamos a decirlo así. Una letra A mayúscula. Y abajito tiene una Z. ¿No? A mayúscula y Z, ¿no? Esta es la forma. O también aparece en algunos textos. Esa es la abajo. Ahora, ¿qué significado tiene Z? ¿Qué significado tiene A? La letra A se le conoce como número de masa. ¿Ok? A. Tengan cuidado. El A que estoy señalando aquí con el láser, esta letra A mayúscula, que es la misma que está aquí, no le podemos llamar masa atómica. No, 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 no. No le podemos llamar masa atómica. Ya, ya, por favor, eso sí, acuérdense, masa atómica es un concepto distinto. ¿Ok? Entonces, su nombre es número de masa Z, número atómico. Para que usted recuerda, tenemos el momento de resolver algunos ejercicios. Bien. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Lo desarrollamos así. Miren, por favor, ahí está, número atómico y número de masa. Jóvenes, todos nosotros recordamos nuestro número del DNI. ¿Cierto? Todos sabemos cuál es el número de nuestro DNI. Ok. Lo mismo para los elementos químicos. Yo te pregunto, ¿tú crees que existan dos personas, dos personas que tengan el mismo número de DNI? ¿Habrá ese caso que existan dos personas con el mismo número de DNI? No. ¿Por qué? Porque el DNI te identifica a ti. No se identifica a cada uno. Lo mismo para los átomos. ¿Cómo identifico un átomo? Solamente conociendo su DNI. ¿Y quién es el DNI? El Z. El DNI de los átomos o de los elementos es... Si tú me dices, carbono. Ah, el carbono tiene un Z. ¿Cuánto vale? Seis. Profesor, si digo nitrógeno, su Z también vale seis. No. El nitrógeno tiene otro Z, otro número atómico distinto al carbono. Por eso que cada número atómico identifica al elemento químico. Ese es un dato muy, muy importante. Recontra importante, por favor. Notemos, por favor, aquí. Ahí está. Muy bien. Ah, mira. Lo llaman también carga nuclear. ¿Por qué le llaman carga nuclear? Carga nuclear. ¿Alguien me puede dar la razón? ¿Por qué ese nombre carga nuclear? ¿Alguien, por favor? Les leo por el chat. Les leo por el chat. ¿Por qué? Vamos, chicos. Vamos, vamos. ¿Por qué crees tú que le llamen, le han dado ese nombre llamado carga nuclear? Mira, ¿por qué crees tú que lo han llamado de esa manera? Aunque parezca, no sé, un poquito complicado el término. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, mira. Razonemos nada más. Lo llama, ¿sabes? Carga nuclear porque es la partícula con carga que se encuentra en el núcleo. A ver, mira, mira, escúchame, escúchame. ¿Por qué le llaman carga nuclear? Porque, mira, el número atómico, el número atómico le llaman así. Porque es la partícula que se encuentra, ¿ya? En el núcleo y tiene carga. ¿A quién me refiero? Es la partícula que se encuentra en el núcleo, núcleo y tiene carga. Al protón, claro. Por eso que el número atómico nos indica la cantidad de protones. Perfecto, muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. Entonces, mira, ya estamos razonando, ¿ah? Lo llaman carga nuclear porque es la partícula que se encuentra en el núcleo y tiene carga. ¿Y quién es el protón? Muy bien. Y como te dije, determina la cantidad de protones que tiene el núcleo e identifica al elemento químico. Por lo tanto, Z igual al número de protones, ¿ok? Por decirlo, si yo tengo 20 protones, ah, su número atómico vale 20. Su carga nuclear vale 20. Si tengo 15 protones, bueno, el número atómico vale 15. Su carga nuclear también vale 15. O sea, de esa manera se menciona, ¿ya? Ahí se lo hará entender. Ahora, el número de masa, como vuelvo a repetir, por favor, es totalmente distinto al concepto de masa atómica, ¿ya? El número de masa es diferente a la masa atómica. Cuando lleguemos al tema, ya les daré esa explicación que requiere para poder diferenciarlo. Por favor, al menos aceptemos por el momento que la masa atómica es distinto al número de masa, ¿no? Al menos hasta ahí esa parte. Y algo más para agregar a ello. El número de masa solamente indica una cantidad entera. La masa puede ser cualquier valor y además tiene una idea de... Lo llaman así, nucleones fundamentales, ¿ya? O simplemente nucleones... Porque ya sabemos que estamos hablando de las más importantes, ¿correcto? Estamos hablando de las más importantes, entonces se le llama así. Núclemas que indica de la siguiente forma. Dice así, mira, me escuchas. Dice, cierto átomo tiene 30 nucleones fundamentales. Ah, ¿a quién se refiere? Al número de masa. Otra, un átomo de 55 nucleones. ¿A quién se refiere? Al número de masa. Así aparecen como preguntas. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Llamado también núcleones fundamentales o también lo llaman número básico. ¿Qué más? Nos determina la cantidad de protones y neutrones presentes en el núcleo. Entonces, si nos determina cuántos protones y neutrones hay en el núcleo, significa que el número de masa se va a determinar como Z más N. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ello o no? Z más N. Entonces, de esa manera se determina. Z más N es lo que nos indica el número de masa. Sigamos. Donde, bueno, acá podemos hacer lo mismo, ¿no? Si yo quiero determinar cuántos neutrones tiene, bueno, simplemente lo mando a el Z, pasa al otro lado a restar y ya tendría. Donde N indica la cantidad de neutrones. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Dividimos. Ah, recuérdame algo importante. No voy a hacer pregunta de su boletín. Aquí está. Recuérdame algo importante. Mira, en todo átomo se cumple A mayor o igual que Z. O sea, el número que tú encuentras arriba, este número que encuentras arriba, siempre va a ser mayor o igual. ¿Que quién? Que el Z. No vayas a equivocarte. Si aparece una representación que arriba está un número 30 y abajo un número 60, 70, esa representación está incorrecta. Ya, el número arriba siempre es mayor que el número de abajo. No, hasta un caso donde sea igual. ¿Y cuándo se cumple la igualdad? Ah, hay un solo caso nada más. Por eso les pongo la igualdad ahí. Hay un solo caso. Ahorita les menciono. Ahora, generalmente un átomo se hace estable ¿cuándo? Cuando en la composición del núcleo, el número de protones sea mayor o igual al número de, el número de neutrones sea mayor o igual al número de protones. Cuando tenemos esa composición, decimos, nuestro átomo sí tiene estabilidad, sí tiene equilibrio. Ya, sí se encuentra en equilibrio, dinámico y a la vez es estable. Ah, y como acaba de decirlo hace un momento, en todo átomo neutro se cumple nuestro famoso PES. Número de protones igual al número de electrones. Y esto es simplemente el C, ¿cierto? Muy bien. A ver, entonces, no te vayas a olvidar, por favor. No te vayas a olvidar. Mira todo lo que estamos indicando. Esta parte ya es el resumen de lo que hemos visto hace un momento. Y ahora vamos a ver a las especies con carga. Ahí tienen las especies con carga. ¿Cómo se llaman estas especies con carga? Se le llama iones. A ver. ¿Cómo lo llamas? Iones. O especies iónicas. O para hablar un poco más específico y exacto. Especies monoatómicas iónicas. ¿Ya? Monoatómicas iónicas porque hay un solo átomo. ¿Cuántos tipos de iones encontramos? Dos. ¿Cuáles son? Catión y anión. ¿Ok? Catión. Un catión de un anión. Anión. Se diferencia. Miren, por favor, acá. Un catión se diferencia de un anión justamente en su representación. Primero hay que ver la representación. ¿Ya? Vamos a ver primero la representación. Un catión va a tener carga positiva. Y un anión carga negativa. ¿Ok? A ver. Miss, hay un jovencito o hay un alumno en la sala de espera. No sé si es del salón. Nuevamente, repito. El, 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 el yon son de dos tipos, ¿no? Tenemos aquí, catión va a ser de carga positiva. Anión va a ser de carga negativa. Mira, mira. Ahí está. Ahí está. Él es el yon. Muy bien. Ahí tenemos. Catión. ¿Te das cuenta? Carga positiva. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué el cation tiene carga positiva? O sea, ¿por qué ha quedado cargado positivamente? Lo que sucede es que si yo tengo un átomo neutro, un átomo neutro es número de protones igual al número de electrones. O sea, no presenta carga, pues no presenta carga. Porque el número de protones es igual al número de electrones. Ahora, si yo retiro carga negativa, que son los electrones, se concentra más o habría más cargas positivas. Por eso que este cation se ha formado porque se ha quitado electrones. O sea, se forma por pérdida de electrones. Se forma por pérdida de electrones. Ahora, al decir que se forma por pérdida de electrones, esta relación del PES ya no encaja. Si no encaja, ¿cómo determino yo la cantidad de electrones? Mira, por favor, acá. Z menos el valor de la carga. No te olvides, ¿ah? Z menos el valor de la carga. Lo contrario, nada más. Un año más lo contrario. La carga negativa. ¿Y cómo se ha formado, profesor, la carga negativa? Primero, Z. Pero un anión se forma por las cargas negativas. Al aumentar la carga negativa, pues nuestro átomo quedaría cargado negativamente. Eso significa que los aniones se forman por ganancia de electrones. Ahí está. Se forma por ganancia de electrones. Ahora, si se forma de esa manera, obviamente tampoco se cumple aquí el famoso PES. Entonces, ¿cómo determino la cantidad de electrones? Bueno, debe sumar cuánto ha ganado, ¿no? ¿Cuánto ha ganado? Sería así. Z igual a... No, perdón. El número de electrones es igual a Z más Q. Entonces, de estas dos formas, usted puede establecer cuándo es un catión, cómo determinar sus electrones, cuándo es un anión y cómo determinar también sus electrones. ¿Ok? Bien. Ahora, algo más, algo más, algo más aquí. Si a mí... Bueno, ya. Si a mí en un ejercicio me indica, determine usted la carga iónica, positivo o negativo. Puede ser positivo o negativo. Esa es la carga iónica. El valor que aparece aquí. Si aquí aparece uno, sería... Si aparece con cieno negativo, sería menos 2, menos 3, y en fin. Ya, y en el examen también te pueden preguntar esto, y de hecho que sí, ¿no? Aquí un lapsus brutus, disculpenme, por favor. Número de partículas subatómicas fundamentales, ¿ya? Yo lo voy a corregir y eso les voy a enviar a ustedes. Número de partículas subatómicas fundamentales. ¿Quiénes son? Los tres, pues. ¿Quiénes son los tres? Protón, neutrón, electrón. Protón, neutrón, electrón. Miren, A. Por lo tanto, tengo que sumar, pues. Si quiero saber la cantidad, tengo que sumar. Pero mira, aquí hay algo muy interesante. Si yo sumo un número de protones con el número de neutrones, estoy determinando, ¿qué cosa? El valor de A. Entonces, para todo tipo de átomo, el número de partículas fundamentales se va a determinar A, que nos resume estos dos, más el número de electrones. A más E. Ahí está. A más E. ¿Qué les parece un pequeño ejemplo? Ejemplito. Ya, ahí está. El ejemplito. Ahí lo tenemos. Nota. Nota, nota, por favor. El ejemplito. Ya. Me gustaría, si pueden, por favor, me gustaría que determinen. Ah, muy bien, ya lo han determinado. Pero algo más, pues, algo más. Me gustaría que determines el número de masa, o sea, la letra A, el número atómico, la letra Z, cuántos neutrones tiene, la letra N, cuántos electrones también tiene, la letra E, y cuántas partículas fundamentales tiene, ¿no? La letra o el símbolo PF. ¿Puedes? A ver, inténtalo, por favor. Te doy unos 30 segundos, ¿puede ser? En 30 segundos lo puedes determinar, me imagino que sí. Vamos, muchachos, 30 segundos. Haga el intento, por favor. Haga el intento, haga el intento. El valor de A, el valor de Z, el valor de N, el valor de E, y las partículas fundamentales también. Ya, no se preocupen, yo les voy a ayudar. Les voy a ayudar. Ajá, ya, acá hay más respuestas. Ya, veamos, miren, miren, miren. Yo les voy a... Me voy a ayudar, como les dije. Ya. Miren, muchachitos. Voy a utilizar la pizarra. Y le voy a... Escribí... ¿Recuerdas que habíamos la letra A, y esto de acá? La letra Z, ¿se acuerdan de ello o no? Ok, entonces, quiero saber cuánto vale el número de masa. Número de masa, 56. ¿Cuánto vale el número atómico? Ah, el número atómico también nos determina el número de protones. Por lo tanto, esto vendría, ¿cuánto? 26. Quiero saber cuántos neutrones tiene. Ah, la cantidad de neutrones es simplemente restando. La menos Z, o sea, arriba menos abajo, 56 menos 26. Es un cation, porque tiene carga positiva. Está perdiendo 3. Entonces, lo que hago es restar 26 menos 3, me sale 23 electrones. Y si yo quiero determinar cuántas partículas fundamentales tiene, lo único que hago es A más E. ¿Se acuerdan o no? A más E. ¿Y cuánto vale A? 56. ¿Cuánto vale E? 23. Sería 56. Más 20 y 39. Así nada más. Ahora, como tiene carga positiva, le vas a llamar cation. Pero este cation tiene un valor cuya carga, iónica, es 3. Ah, si es 3, llámale trivalente. Profesor, si fuera 4, tetravalente. 5, pentavalente. 6, hexavalente. 8, octaves, decavalente. Que tú leías el valor que estamos observando acá. Este valor, como acá parece 3, se le da el término trivalente. ¿Ok? Trivalente. Mira, lo comprobamos aquí, jóvenes. Lo comprobamos aquí. Ahí está el valor de A, el valor de Z, el valor de N, ya calculado. El valor de E y el número de partículas fundamentales. ¿Correcto? Y el nombre también de esta especie química, cation trivalente. ¿Captas? Muy bien, muy bien. A ver, y para poder completar esta parte teórica, recuerda que estás en UNI, por lo tanto, aún así estés en un ciclo verano, hay que darte, obviamente, no la información demasiado pesada, no, la información que tú necesitas para que pueda despertar un poco más, ¿no? El de querer investigar. Semejanza entre núcleos. Existen tres. Te lo voy a decir. ¿Cuáles son esos tres tipos de semejanza que hay entre núcleos o átomos? Mira, solamente hay tres. Si tú mencionas uno más, un cuarto, lo discutimos, lo dialogamos, entramos en polémica. Bacán, sería perfecto, ¿eh? Pero hay tres. Isótopos, isótonos, isóbaros. Perfecto. Muy bien. Repito. Hay tres tipos de semejanza. Isótopos, isótonos y isóbaros. Si alguien por ahí quiere agregar isoelectrónico, pues falta un poco más, o sea, tenemos que llegar a ese tema para poder explicar qué significa la palabra isoelectrónico. O sea, por el momento debemos retirarlo. Es el concepto que cuando ya lleguemos al tema de desarrollar, le vamos a dar con detalle. Pero por el momento vamos a entrar con estos tres, ¿ya? Isótopos, isótonos, isoelectrónico. Mira, de estos tres, la única que tiene aplicación, no solamente en química, sino también en medicina, sino también incluso hasta... Si han podido conservar los alimentos por años para poder disminuir lo que es los agentes contaminantes, los materiales radiactivos, en fin, y toda una serie de cosas en medicina, en física, en ingeniería, tiene tanta aplicación, son los llamados isótopos. Isóbaros isótopos. Isóbaros isótonos solamente es nombre, pero los isótopos sí tienen aplicación médica, sí tienen aplicación en la ingeniería, tienen aplicación incluso hasta en la agricultura, en fin. Y, veamos, voy a borrar, déjame borrar un poquito la pizarra, vamos a ver, borramos aquí la pizarrita, y voy mostrándote eso. Ah, mira, a los isótopos, iso viene de igual, ¿no? ¿Se acuerdan? La palabra iso, iso viene de igual, igual. Topos, lugar. Ajá. O sea, quiere decir que ellos son átomos de un mismo... Los átomos tienen igual, igual Z. Noten, por favor. Llamados también hílidos. Son átomos de un mismo elemento, que tienen igual número atómico, de propiedades físicas diferentes y químicas... ...que debemos recordar como concepto. Y acá, muchachos, aquí algo más. Algo más, algo más. ¿Qué nos dice? Nos dice que uno de los isótopos, o uno de los elementos más conocidos de sus isótopos es el hidrógeno. No vayas a pensar que otros elementos no tienen, sí tienen isótopos, pero el más conocido es el hidrógeno. Hay también del carbono, tenemos también del oxígeno, del azufre, y en fin, ya casi todos los elementos presentan isótopos naturales. ¿Cuáles son estos isótopos que tiene el elemento llamado hidrógeno? Son tres también. Ahí está. Mira, tenemos acá, lo voy a señalar con el ácido. Ahí está. Este es el isótopo, el primer isótopo del hidrógeno. Este es el segundo, por decirlo así, este es el tercero. Por eso que tiene tres isótopos. Mira, tienen el mismo Z. Recuerda que el numerito de arriba se conoce como número de masa. Número de masa 1, número de masa 2, número de masa 3. ¿Te acuerdas que está bien indicado en qué medida? Voy a utilizar a cada momento la... Es mayor o igual que Z. ¿Te acuerdas de eso o no? ¿En qué caso A es igual a Z en él? ¿Y cómo se llama el proteo? El que continúa, esto de acá. Doctor Octopus, Spider-Man 2. ¿Viste la serie, la película? No me digas que no has visto, porque yo la he visto incluso. Spider-Man 2. ¿Te acuerdas del Doctor Octopus? ¿Sí? Científico, físico puro o físico nuclear. Cuando inicia una conversación con Harry, creo que lo llaman, el hijo del Duende Verde. ¿Recuerdas? Ya. Hace conversa, Harry se entera que el Hombre Araña mató a su padre. ¿Cierto? Para poder recordar un poco la escena. Y le dice, tráeme al Hombre Araña y te daré lo que tú necesitas para tus experimentos. La pregunta era, no sé si usted recuerda. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo el Doctor Octopus al hijo del Duende Verde, llamado Harry? O Harry, no recuerdo bien el nombre. ¿Qué le estaba pidiendo? No sé si alguien me puede decir. Tritio, muy bien. Tritio, ajá. Y ese tritio es lo que tenemos acá, pues. El H... Se utiliza, es un combustible. Y esto es bien escaso, recontra escaso. Ya, muy escaso. O sea, la cantidad que puede haber incluso en nuestro planeta, en el planeta Tierra, no supera ni siquiera los 10 kilogramos. Alucinante, alucinante. Muy bien. Bueno, sigamos entonces con nuestro tema. A veces, en algunas películas, en algunos dibujos, en algunas series, para que puedan ser reales, tienen que conocer algo de ciencia también, ¿no? Física, química. Y aquí lo comprobamos, ¿no? Para ver si... ¿Qué tan cierto puede ser? Ajá. Él, él es el único, el llamado proteo, él es el único que no tiene, no tiene neutrones, ya, neutrones. Él tiene un neutrón, él tiene dos neutrones, ¿cierto? Ahí está, tiene uno, el otro tiene dos. Este de rojito son neutrones, acá tiene dos, tiene dos neutrones, ¿no? Sumando estos tres, me da el número de arriba. Y el que está aquí, el verdecito, es el electrón. Ahí está el proteo, símbolo H, deuterio, símbolo D, tritio, símbolo T. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuáles son las fórmulas? Pero algo sí, recordamos, ¿no? ¿Qué fórmula química tiene el agua, muchachos? H2O. Muy bien, H2O. Yo, profesor, soy un campeón en fórmulas, para mí el agua es H2O. Excelente. Entonces, si tú me estás diciendo H2O, la pregunta es, ¿el agua de cuál de los tres isótopos está formado? ¿El agua de proteo, deuterio o tritio? Si fuera, a ver, vamos a ver, vamos a ver, voy a leer aquí. De proteo, deuterio o tritio. No hay problema, si usted se equivoca, me va a ayudar mucho más a mí, para darle un mayor alcance. Si, miren acá, por favor, vamos a ver. Si la fórmula del agua es H2O, significa que está utilizando al isótopo de proteo, ¿no? O sea, el agua tiene isótopos de proteo. Profe, si fuera D2O, ah, está utilizando isótopos de proteo. El tipo de agua tiene isótopos de proteo. Pero para no confundir agua, agua y agua, el agua es H2O. El... Y te digo... ¿Quién es el más... ...abundante? Regla general, ¿qué vaso? Es escaso porque es inestable. Ahí está, el agua, H2O. Pero este de aquí, la gaseosa, está en mi juguito de naranja, está en mi juguito de papaya. ¿Cuál de estas tres aguas está en el jugo donde yo voy a tomar? La primera. Excelente. Claro. Porque estas dos, la pesada y la superpesada, son utilizados como combustible, escuchen, como combustible, en reacciones nucleares. Combustible. Tú no te crees un carro para consumir y beber agua pesada o agua superpesada. Esto es totalmente tóxico. El agua H2O sí se puede beber. Se va haciendo... ...versos... ...com مع... ...medicamente en forma de cápsulas. ...verte. Son para que les ayude con el tratamiento, ¿no? de la deficiencia que tiene la persona de yodo. O también hay otra aplicación, conservación de alimentos, y hay un video en el cual me llamó la atención. En YouTube, no recuerdo cuál era el nombre porque lo vi hace mucho tiempo. Ellos comenzaron a rociar los alimentos con radiaciones. Las radiaciones, y al rociarlo con ella, pues ese alimento duró 5 años. O sea, tú vas a preguntarle quizás a mamá, mamá, ¿qué ha preparado el día? Ah, sabes, hemos preparado lentejitas, o luna en la lenteja, con su pescaíto. Y bueno, ya lo guardamos. Pero si tú lo guardas en tu refrigeradora, te aseguro que pasa una semana y no lo comes, ya está en descomposición. Pero si lo rociamos con algún tipo de radiación, te puede durar hasta 5 años, o incluso más. Ah, hace 5 años mi mamá me preparó lenteja con pescado. Voy a probar. Y va a estar idéntico nada más. O sea, aplicaciones tiene bastante. Determinación del resto fósil, utilizando la técnica del carbono 14, etc. Y algunas cosas más, ¿ya? Bien. Pero nos faltan dos adicionales. Dos adicionales. Tenemos acá a los isóbaros. Esto, vamos a ir un poquito ya. Directivi. Isóbaros, átomos que contienen el mismo número de masa. Date cuenta, mira. Acá tengo el argón. Lo he colocado con este color. Argón. 40 arriba y abajo a 18. O sea, número de masa 40 y número atómico 18. Captas. Y aquí he colocado el otro lado. He colocado el... Calcio. Calcio. 40 y 20. Mira, 40 y 20. ¿Qué en común tienen? El 40. ¿Qué en común tienen? Significa que vamos, ¿cómo son? Isóbaros. Y, por finalizar ya, isótonos. Átomos que tienen el mismo número de neutrones. El magnesio con el sodio. A ver, ¿cuántos neutrones tiene aquí el magnesio? 24 arriba y 12 abajo. ¿Cuántos tiene? Restemos nada más, ¿no? 24 menos 12. ¿Cuánto es? 12. Una técnica rápida es arriba menos abajo. 23 menos 11, 12. Carambas. Ahí están los neutrones. Ahí están los neutrones. ¿Correcto? Muy bien. Jóvenes, ahí tienen la primera pregunta, la primera pregunta, ya, para, bueno, yo les ayudo con la respuesta, pero déjame darte, no sé si la señorita Miriam, la encargada del aula, me permite, para que puedan tomar al menos algo de agüita, cinco minutos, para que estiren un ratito. O sea, cuál sea su respuesta, me lo hacen saber, por favor. Número uno, a ver, señale verdadero o falso según corresponda las siguientes proposiciones. Ajá, a ver, el átomo es la mínima porción de un elemento que conservan las propiedades de éste. Esa proposición, obviamente, no es igualito como yo lo mencioné, pero en algo sí se asemeja, o está escrito de una manera distinta, pero la idea es la misma, ¿no? La idea es la misma. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta ahí? Sí, verdadero, muy bien. Claro, verdadero, pues, verdadero. Y aquí un poco de la explicación. Los átomos se separan, se juntan y se reordena, sin que cambie su identidad. Claro, es la mínima porción de la materia, que en cualquier proceso que ellos realicen, su identidad no va a cambiar. La mínima porción. Dos, un elemento es aquella sustancia química, es aquella sustancia químicamente pura, formada por átomos, que posee el mismo número de masa. Mira, hasta una parte está bien. Dice, un elemento es aquella sustancia química, el elemento calcio, el elemento argón. Claro, que es una sustancia química, sí. Sustancia químicamente pura, ok, formada por átomos, ok, hasta ahí está bien, que poseen el mismo número de masa. El mismo número de masa. ¿Por qué? Porque los isótopos son parte de ello. O sea, cuando tú hablas de elemento, pues este elemento tiene átomo de una misma clase, y esos átomos de una misma clase son los isótopos. Mira, isótopos. No tengo acá, por favor. ¿Qué es lo que se llama? Por la misma clase de átomos, es de isótopos. Ok, muy bien. Tres, el átomo, A ver, el átomo generalmente posee solo tres tipos de partículas subatómicas. Generalmente posee, hay que entender muy bien la pregunta. El átomo generalmente posee solo... ¿Qué opinan en la tercera proposición? Claro, falso, ¿no? Falso. El átomo tiene más de 200 partículas, pero de esas 200, solamente hablamos de las más importantes. No es que todos los átomos tienen tres, no. Todos los átomos tienen más de 200 partículas, pero nosotros rescatamos las más importantes, que se le conoce con el nombre de las fundamentales, pues, ¿no? Protón, neutrón, electrón. Falso, ¿no? Poseen aproximadamente 200 partículas subatómicas. Aproximadamente, ¿no? Muy bien. El último dice, en el núcleo atómico está contenido solo el 50% de la masa total del átomo. Eso creo que también recontra falso, jovencito. Recontra, recontra, falso. No hay vuelta que darlo. Muy... Eso es recontra incorrecto. Porque 50% significa que la mitad, ¿no? La mitad. La mitad de la masa del átomo está en el núcleo, y la otra mitad fuera del núcleo, pero no, eso no es posible. En el núcleo, en el núcleo, se encuentra concentrado casi la totalidad de la masa del átomo. O sea, por no decir el 100%, casi la totalidad. Miriam, por favor. Falso. En el núcleo se concentra la masa de los átomos, casi en su totalidad. O sea, casi al 100%. Por lo tanto, verdadero, falso, falso, falso. Avión, 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 avión. Ahí está. Avioncito, avioncito. Sigamos. Chicos, ¿ustedes tienen su boletín? Sí, sí. ¿Tienen el boletín? Ok, perfecto. Ya. A ver, muchachos. Gracias. Muy bien. Ok. Vamos a leer esta... Es la pregunta número dos y lo vamos a responder, ¿le parece? Y para ello voy a pedir que tú, a ver, lo intentes al menos un tiempo de 30 segundos, como es lectura, teoría. Creo que es suficiente un tiempo de 30 o que ya, bueno, máximo podría ser un minuto, ¿no? Máximo un minuto para comparar nuestra respuesta, ¿ya? Si tú... Yo prefiero, en realidad, que tú lo intentes primero para que te des cuenta si... ¿Qué es lo que faltaría pulir, no? ¿Qué es lo que falta pulir? Ya. Te doy un tiempo de 30 segundos. ¿Qué te parece? A ver, todo lo que ustedes crean conveniente, todo lo que les parezca. Máximo un minuto. Máximo un minuto. Máximo un minuto. Bien, a ver, bueno, les leo, bueno, vamos a ver, van cinco por el momento, somos como quince. Listo, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me gustaría que todos participen, chicos, ¿sí? No tengas nada, no, no tengas nada de que callar. Y de esa manera aprendemos más, incluso. Aprendemos más. Voy a leer sus comentarios. A ver, comentarios, comentarios, ¿dónde está? A ver. Bien, solamente vi de ocho nada más. Bien, el resto, muchachos. Bien, yo voy a, pueden seguir indicándolo, pueden seguir indicando sus respuestas. A ver, resolución. La primera dice, uno, electrón, partícula elemental, ¿sí es una partícula elemental? De hecho que sí, también lo llaman de esa manera. Partícula elemental, en su desplazamiento, genera la nube electrónica. Es decir, los electrones al moverse, ¿en qué zona lo hacen? Cuando los electrones se mueven, se desplazan, ¿en qué zona lo hacen? El profesor lo llama en la zona extranuclear. Si no hay esa palabra, en la envoltura electrónica. Si no hay esa palabra, en la nube electrónica. O sea, esa es verdadera, ¿no? Los electrones se mueven alrededor del núcleo, en una zona llamada nube electrónica. Verdadero, verdadero. La dos, neutrón, partícula subatómica inestable fuera del núcleo del átomo. Claro, bueno, como digo, hay algunas cosas que te voy a mencionar aquí conforme estoy desarrollando las preguntas. Verdadero. ¿Por qué verdadero? Por esa razón. El neutrón es la partícula inestable fuera del núcleo, porque su tiempo de vida es muy corto. Profe, ¿y el electrón y el protón tienen inestabilidad fuera del núcleo? No. No. El protón, cuando en procesos químicos, procesos ya nucleares, cuando sale del átomo, este protón, cuando sale del átomo, y también el electrón al salir del átomo, su tiempo de vida es infinita. Es decir, no se desintegra. El único que se va a desintegrar, ¿quién es? El neutrón. El neutrón, en procesos que se realizan, sale del núcleo. Este neutrón fuera del núcleo ya es inestable, en el cual un tiempo de vida de aproximadamente 16.7 minutos, pasado ese tiempo, se desintegra. Es decir, deja de existir ese neutrón que se ha quitado. Verdadero. Vamos con la tres romanos. Electrón. Antes, negatrón, como te había indicado. Su cantidad en el átomo no define su comportamiento químico. Eso es falso. Falso. Los electrones son los responsables de los procesos químicos. Un elemento metálico, un elemento no metálico. Cada uno de ellos tiene su propio número de electrones. Entonces, de acuerdo a esa cantidad de electrones, o de acuerdo a los electrones que tiene, participan en los procesos. Ahora, acuérdate de esto, joven. Acuérdate de esto, señorita. Los átomos se separan, se juntan y se reordenan. Pero los electrones de valencia son los que participan en estos procesos, formando enlaces químicos, iónico, covalente, y en fin, todo tipo de proceso químico. Falso, entonces. Cuatro. Protón. Equivale aproximadamente al neutrón en masa. O sea, la masa de ambos son casi iguales. Verdadero, ¿no? El protón tiene una masa aproximadamente a la del neutrón. O sea, son casi iguales. Por eso, la respuesta sería barco, 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 barco. Muy bien. Respuesta barquito. A ver, muchachos, te pido, por favor, que desarrolle la número tres. Si haces la número tres, realmente serías un campeón. Ojo, tenemos como 15 ejercicios. Recién estamos en la pregunta tres. Así es que no te puedo dar mucho tiempo, porque si no, nos gana. Nos gana y no voy a poder terminar. A ver, por favor, trate usted de desarrollar la pregunta tres. Y por el chat me lo indica, pues. Por el chat me lo indica. ¡Ajá! ¡Qué rápidos! ¡Qué rápidos! ¡Qué rápidos! ¡Ok! Bien. Les parece... A veces si lo... Comparamos. A ver. un átomo neutro. Vamos a colocar el átomo neutro así. Resolución. Voy a... Mi átomo neutro va a ser él. Le voy a poner colores. Tengo un A y tengo un Z. No tiene carga iónica porque es un átomo neutro. Bien. Ahora sí le damos los valores. El número de masa. ¿Quién es el número de masa? El A. A es igual a 108. ¿Ok? El número de masa es 108. Y el número de neutrones Muy bien. El número de neutrones es 14 unidades más más que el número de electrones. Pero como este de aquí es un átomo neutro, se cumple el PES. ¿Cierto o no? El número de protones igual al número de electrones y este es igual al Z. Todo lo voy a poner en función al Z. Entonces, aquí tiene 14 unidades más. Entonces, sería Z más 14. ¿Qué te parece? Y el problema ya salió, pues. El problemita ya salió. Ahí en la carga nuclear. Joven, si me piden la carga nuclear, ¿cuál de los tres me está pidiendo? Z, ¿no? Z. Bueno, entonces, reemplazamos nada más aquí. Esto es igual a Z más N. O sea, esto de acá es el N. y el problema ya resulta sencillo. Z N es igual a Z más 14 y esto es igual a 108. 2 Z pasa a restar. ¿Cuánto es? 108 menos 14 a menos 10 me sale 94, ¿no? 94. Z, ¿cuánto vale? 47. Ah, carambas. Eso es lo que nos estaba pidiendo. Muy bien. Punto para ustedes. Excelente. Punto para ustedes, muchachos. Muy bien. Next. Ya, next, 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 next. Vamos, chicos. ¿Cómo desarrollas esta pregunta? A ver. Vamos con la 4. Inténtelo, por favor. Pregunta número 4. Un minuto para que lo hagas. Un minuto. Un minuto. No. Muy bien. Bien. A ver, chicos, vamos a ver, vamos a ver. Ah, caramba, la mayoría de ustedes se están enchufando, qué bueno, qué bueno. Creo que les cayó muy bien el descanso. Ajá, muy bien, ya me han dado su respuesta, perfect, perfect, perfect. Vamos a ver si encajamos, si encajamos. No hay problema, si encaja, bueno, normal, ¿no? Normal, normalazo. Vamos a ver. Y aquí voy a usar el puntero. Bien, leemos. En el año 2000, el cual tiene por nombre de Moscovia, si la diferencia entre el número de neutrones y protones es 60, ¿qué proposición o qué proposiciones son correctas? Ok. No voy a hacer que se me pase esta parte, me falta de pintar una partecita muy importante. ¿Alguien recuerda el símbolo del Moscovio? ¿Alguien recuerda el símbolo del Moscovio? Por eso te preguntaba, ¿no? ¿Qué tanto recordamos los símbolos de los elementos químicos? Si no recuerda, no hay problema, podemos colocar de manera general, ¿no? La letra E, ¿no? La letra E. Pero si lo recuerdas, normal, bonito sería, bonito sería, ya hablamos justamente con el nombre del que corresponde a ese elemento, ¿no? A ver. Solamente cinco conocen, nada más. Cinco nada más conocen. A ver, vamos a ver. Siete, hasta el momento conocen siete. Siete nada más. Siete. Siete. Vamos ocho. Ah, muy bien. Vale, vale. ¿Qué tal memoria? ¿Qué tal memoria? Bien, chicos. Todos hemos acertado. MC, ¿no? Moscovio. Ok. ¿Qué nos dice? Dice que este elemento, el elemento 116. Bueno, este elemento dice que se encuentra, o sea, posición 116. 116. ¿Qué significa eso? Significa, joven, que el número atómico para este elemento, o sea, el Z, es 116. La posición a la cual le corresponde es 116. ¿Muy bien? ¿Qué más? Ajá. Dice, si la diferencia entre el número de neutrones y protones es 60. La diferencia. Obviamente, el número de neutrones es mayor, ¿no? Número de neutrones menos número de protones es igual a 60. Eso es lo que me dicen. No voy a hacerlo al revés, porque si lo haces al revés, estás dando a entender que los protones son mayores que los neutrones. No. Los neutrones son mayores o iguales que los protones. Porque habíamos visto una relación. La cantidad es lo que habíamos visto, ¿no? Por concepto. Por eso hay que plantear la diferencia de esta manera. Bien. Él vale 116 por teoría. O mejor dicho, por la parte del enunciado, 116. Y con esto ya tengo el número de neutrones. El número de neutrones pasaría acá, sería 176. ¿Correcto o no? Ajá. Entonces, ya el problema ya salió. Salió, ¿no? El A. El A es igual a qué? Z más N. Por lo tanto, A es igual a Z. 116. N, 176. Bueno, aquí solamente es cuestión de sumar. 116 más 176. 292. 292. A es igual a... Por lo tanto, colocamos aquí con este color el Z, 116. Ahora, una cosa más, jovencito, una cosa más. A esto, también se le... O sea, cualquier elemento, no solamente... No, no estoy hablando del Moscovio. Cualquier elemento, cualquier elemento lo puedes representar así, mira. Esa es otra forma. Barrita. Cuando tú ves el elemento y encima una barrita, y después de la barrita hay un número, ese número... representa el número más. Profi y el Z te dan entre paréntesis. O sea, lo que tú ves aquí como representación usando símbolos de esta forma, también se le puede representar así. El símbolo del elemento, barrita y el número de más. ¿Ok? Así también vale. Muy bien. Muy bien. Bien, muchachos. A ver, por favor. Ya, vamos a desarrollar aquí. Pregunta número 1, Romanos. Dice, tiene 116 protones y 176 neutrones. Neutrones, protones. Verdadero, pues. Es un número másico o número de masa, también es así, así lo llaman también. Verdadero. Tiene 116 electrones. Claro. ¿Por qué? Porque el átomo, ¿cómo es? El átomo es neutro. Por favor, no me lo dicen. Se sobreentiende. Si no te dicen nada a ti, es que hay que sobreentender que el átomo es neutro. Muy bien. La respuesta sería barquito. Barquito, ¿ah? Vamos con el número 5, por favor. Número 5, número 5. A ver, ¿cómo lo harías? A ver, vamos a desarrollar la pregunta número 5 y también te daré unos minutos máximo, ¿no? Un minuto máximo. Para que tú mismo lo desarrolles. Vamos a ver. Si un átomo se cumple eso, ya bueno. Dice que A más P más C. Bueno, se sobreentiende que N. N, muchachos, es el número de neutrones, ¿ah? Bien. No. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿quién me da su respuesta? ¿Hay respuesta, muchachos? Qué bueno, qué bueno. Allá, ok. Ah, no, sí, no se preocupen. Eso hay que entenderlo, no hay problema. Pueden ponerle 4x4 también, sí, gracias por decirlo. Es 4x0, que es lo mismo 4, por favor, jóvenes. Listo, chicos, lo desarrollo en todo caso, ya. Lo voy a desarrollar. Lo voy a desarrollar. Ya. Bueno, solamente darle una expresión nada más, ¿no? Lo desarrollo. Ahora. Resolución. Mira, aquí aparece A más P más N entre N igual a 4. Y me piden a mí hallar A menos P más N sobre P. Bueno, ¿cómo se desarrolla este ejercicio? Bueno, aquí hay que tener conocimiento de álgebra, ¿no? Conocimiento de aritmética. Conocer también algunos truquitos y los conceptos que hemos hablado hoy día de química. P indica protones, P indica protones, N indica neutrones, a ver, protones más neutrones me da A. Entonces, arriba yo tendría A más A, me da 2A. Y el N que está abajo lo mando a multiplicar 4N, ¿cierto? Ahora, simplificamos, A es igual a cuánto? A 2N. Ahora, vuelvo a realizar la expresión para N. Z más N es igual a 2N. ¿A qué llegamos? ¿Que Z es igual a quién? A N. ¿Cierto o no? Z es igual a N. Si Z es igual a N, ¿eso qué significa? Significa que A, al ser igual a Z más N, entonces A es igual a cuánto? 12. Y el problema se acabó. ¿Por qué te digo que se acabó? Porque lo único que debemos hacer solamente es reemplazar. ¿Qué nos piden? Nos piden esto, mira. Nos piden que determinemos A menos P más N sobre P. Pero como ya tenemos E, vamos a llamarle E. Como ya tenemos prácticamente todo. Listo el problemita. Bueno, P es igual a Z. Con este caso no hay que dudarlo, ¿no? A es igual a 2Z. PZ. N también es Z. Y abajo Z. Se va, se va, se va. ¿Me quedaría cuánto? 2. La respuesta me salió 2. Qué sencilla, qué sencilla, qué sencilla. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? No se preocupen. Esto de aquí también les voy a enviar, ya para que no copien quizás muy rápido. Les voy a enviar con toda la resolución que hemos visto. Para que ustedes también lo tengan, ya, y puedan estudiar todo ello. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 6. A ver, chicos, pregunta número 6. Me hablan del átomo de cobre, neutro. A ver, hacemos la resolución. A ver, hacemos la resolución. Les voy a ayudar así, ¿verdad? El átomo de cobre, neutro, contiene 29 protones y 35 neutrones. 29 protones es aquí. 35 neutrones. Ah, bueno, tengo Z, tengo esto. Ya tengo el valor de A. Ya tú sabes. A es igual a Z más N. A vale 29, perdón. Z vale 29 y N vale 35. La subo, ¿me sale cuánto? 64. Y eso va arriba. Eso va arriba. Pero dice que ahora se convierte en cobre dos más. ¿Qué se puede cumplir? Eso es lo que me está pidiendo. A ver, muchachos. ¿Qué marcarías, por favor? ¿Cuál sería su respuesta? Vamos, inténtenlo, inténtenlo. Todos, por favor, todos, 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 todos tienen que intentar. Todos deben intentar, muchachos, jóvenes. Todos intenten. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué marcaron ahí, por favor? A la 1, a la 2, a las 3. Entonces, a ver, ¿qué marcaron? ¿Qué marcaron? Ya. No se preocupen, lo voy a desarrollar. Ahora, miren jóvenes, cuando un átomo se convierta en catión o en anión, no va a cambiar su A ni su Z, solo cambia el número de electrones. Eso significa que el numerito que está acá arriba también debe ser 64, y el numerito que está abajo también debe ser 29. Lo único que veo que ha cambiado es los electrones. ¿Cuántos electrones tendría? 29. Menos 2, 27. Sin embargo, acá, al ser un átomo neutro, la cantidad de electrones sigue siendo 29. Entonces, ¿quién es el átomo neutro y quién es el ion? Bueno, el átomo neutro es... Es este de acá, el átomo neutro, y este sería el ion, ¿no? O un catión divalente para... ¿Qué se cumple? Vamos a ver lo que se cumple. Dice, la carga nuclear permanece igual, pero gana dos electrones. No, no está ganando, está perdiendo. Falso, ¿no? Eso está falso. La B, su número de masa aumenta, no va a cambiar el número de masa. No cambia el A ni el Z, solo los electrones. Falso, ¿no? La C, disminuye en dos electrones y dos protones. No, solamente electrones, protones, no pasa nada. Las partículas positivas y negativas difieren en dos unidades. Aquí sí, pues, ¿no? ¿Cuál es la razón? Mira. Número de electrones. ¿Cuántos protones tienes acá? Tengo 29 protones. La diferencia entre, digamos, es dos, justamente la carga que aparece ahí. Entonces, hasta el momento, podemos decir nosotros, las partículas positivas, que son protones, negativas, que son electrones, difieren en dos unidades. Por el momento, esta es la respuesta. Vamos a ver la última. El cambio no está relacionado con los procesos, con los... El cambio no está relacionado con los protones ni electrones. Bueno. Con los protones no está relacionado ni con los electrones. Sí está relacionado con los electrones. O sea, por esta parte que dice ni electrones, por eso sería incorrecto. ¿Ya? Entonces, la respuesta de la número 6 es dedo. Dedo de la número 6. Chicos, pregunta número 7. Haga el intento, por favor. Pregunta número 7. Haga el intento y yo te leo. Un anión trivalente, dice, hay 12 electrones más que el número de protones. Además, el número de más es proporcional del número de electrones. Como 13 es a 6. Ahí en la cara nuclear. Bueno, a ver. Es un problema de aritmética con conceptos químicos. Es un problemita de aritmética con los conceptos químicos. Vamos, chicos. A ver, inténtelo, por favor. Estamos a la mitad de los ejercicios. ¿Qué? Bueno, no nos permite terminar las que faltan el día. Ya tú lo puedes desarrollar. Gracias. 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 ¿Cuál es su respuesta? A ver, a ver, a ver, a ver. La respuesta. Vamos a colocar aquí su respuesta. Resolución. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Listo, ¿ah? Listo, listo, listo. Ya. Un anión trivalente. No sé quién es el elemento, coloco aquí el anión. Vamos a llamarlo X. Trivalente. Trivalente viene de 3. Pero es un anión, carga negativa. En un anión trivalente hay 12 neutrones más que el número de protones. Quiere decir que el número de neutrones es igual. Le vamos a poner color, ¿ya? Sí, color, color, color. Listo. Ahí está. El número de neutrones es número de protones más 12. Hasta ahí. Interpretación solamente de la aritmética. Interpretación de la aritmética. Además, el número de masa, a caramba, el número de masa, nosotros lo conocemos acá, el A, aquí A y aquí Z. El número de masa, además, el número de masa es proporcional al número de electrones como 13 es a 6. Hay en la carga nuclear, ¿qué cosa me están pidiendo? Hay en Z, Z. Primero, debo saber lo siguiente. Aquí, ¿cuántos electrones tiene para darle en función al Z? Aquí está ganando 3. Este es un anión. Gana 3, sería Z más 3. Quiero saber el valor de A. Ahora, A es igual a Z más N. Z sabemos que nos dice la cantidad de protones. N también. Entonces, A es igual a Z, pero N también está en función de quién. Acá está N, mira. Ahí está. Número de neutrones es igual al número de protones más 12. O sea, N aquí es igual a Z más 12. Reemplazo aquí, Z más 12. Entonces, A es igual a 2Z más 12. Este valor de A, con este número de electrones, lo voy a reemplazar en mi expresión. A, 2Z más 12. Electrones. Z más 3. A ver, por favor, ¿quién es el campeón en la parte de la aritmética? Pasa a multiplicar acá 6 por 2, 12. Más 6 por 12, 72. Tengo 13, Z. Y acá tendría 3 por 13, 39. Tengo 12, tengo 13. Me queda aquí Z, 39 y 72. 33. ¿Sí? ¿Coincidimos con nuestra respuesta, jóvenes? ¿Coincidimos? 33. ¿Ok? 33. A ver, la 8, la 8, la 8, la 8. ¿Cómo desarrollas esa pregunta? Pregunta 8, chicos. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Ya. Resolución. Y tendríamos aquí, dice, la carga neta de un anión. O sea, un anión, vamos a ponerlo así. Un anión, lo vamos a poner de este color. Ahí tienes un anión. La carga neta de un anión, ahí está. No sabemos cuánto vale. Puede ser así también. O como ya habíamos trabajado anteriormente, puede ser también así, ¿no? Ahí está. Él tiene un Z y también tiene un A. Este es el anión. Bien. La carga neta de un anión es menos 3.2 por 10 a la menos 19. Si este ion tiene 32 protones, ¡ah, carambas! Ya sé cuánto vale el Z. Vale 32. Y 115 partículas subatómicas fundamentales, ¿cuántos neutrones tienen? Bueno, el número de partículas fundamentales, ¿te acuerdas? A más E. Entonces, necesito saber cuánto vale este valor de carga para determinar la cantidad de electrones. Tengo este dato, hay el número de masa. Con el número de masa, diferencia, hay el número de neutrones. Bueno, mira la carga. La carga equivale a menos 3.2, 10 a la menos 19. Bien. Para determinar cuál es el valor de esta carga, este valor de carga, jovencitos, mira que es negativo. Al ser negativo significa que es un anión, obviamente. Anión, carga negativa. Pero, ¿a cuánto equivale ese valor de carga? Aquí nos dan en unidades de coulo. Bueno, nosotros sabemos que si la carga, por ejemplo, de este anión fuera menos 1, le multiplicamos por 1,6, 10 a la menos 19 coulo. Dicho de otra manera, ¿qué debo hacer yo? Simplemente divide entre la carga elemental. O sea, este n va a ser igual, menos 3,2, 10 a la menos 19, entre menos 1,6, 10 a la menos 19. ¿Cuánto vale esto? 2. Quiere decir que él, en realidad, ¿quién es? Un anión con carga menos 2. Bueno, realizamos nuestra operación aquí. Aquí, borramos esto para poder entenderlo mejor. Miren, por favor, acá. Reemplazamos nada más, solamente cuestión de reemplazar. Partículas fundamentales, 115. A. Número de electrones. Bueno, acá yo puedo decir que el número de electrones, ¿cuánto es? 34. Por lo tanto, el valor de A, ¿cuánto vale? 115. 115 menos 34, me sale 81. Pero sé que A es igual a Z más N. Pero Z es igual a 32. Más N es igual a 81. Esto de acá, menos 32, me sale 49. Entonces, N es igual a 49. ¿Capta la idea? La respuesta sale 49. Sencillo, ¿no? Sencillito, sencillito. A ver, la número 9, por favor. 9, 9. Vamos, muchachos. El tiempo se nos va. Se nos va. Mira, qué rápido. Empezamos a las 11. Ya van a ser las 2 de la tarde. Vamos, chicos. Número 9, número 9. A ver, en dos átomos diferentes que son consecutivos en la tabla periódica, el número total de nucleones es 169 y el promedio de sus neutrones es 44. ¿Cuántos electrones posee el catión trivalente del átomo con mayor carga nuclear? Ya. Déjame ayudarte un poco en esta parte, ya, porque aquí se ve que hay un problemita un poquito más interesante. Vamos a ver acá. Sean los átomos, ¿no? 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 A ver. Ajá. Nota. Pero dice que son consecutivos en la tabla periódica. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, R y Q, ¿no? R y Q. ¿Ok? R y Q. Bien. Si son consecutivos en la tabla periódica, significa que si uno tiene número atómico 10, el otro debe ser 11. Si tiene 20, el otro 21. Y así. Voy a llamarle acá Z. Y aquí Z más 1. Perfecto. ¿Qué más? El número total de nucleones. Aquí hay, vamos a ponerle aquí A1. Aquí A2. O sea, A1 más A2 es igual a 169. Y el promedio del número de sus neutrones. ¿Cómo determina el promedio? El promedio se determina cuando tú tengas la cantidad de elementos y lo dividas entre ese número de elementos. O sea, vamos a ponerlo así. N1 más N2 promedio sobre 2. ¿Cuánto vale esto? 44. Bueno, hacemos nuestra operación. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo más al bracito. Ya tienen la idea. Mira, mira. El problema está sencilla. Sería así, ¿no? N1 más N2 sobre 2 es 44. El 2 pasa a multiplicar. Me quedaría N1 más N2 es igual a 88. ¿Correcto? Bien. Jóvenes, nosotros sabemos que A es igual a Z más N. Si yo quiero determinar cuánto vale N, el Z la tiene que pasar a restar. Entonces, A menos Z, o en el caso, en el caso que yo quiera N, sería de esta manera. O también podría hacerlo de esto, ¿no? A menos N es igual a Z. ¿Es válido o no? A menos N es igual a Z. Entonces, si yo resto A1 menos N1, ¿qué es lo que tendría? A1 menos N1, ¿qué me da Z? Sigo restando, estoy restando. A2 menos N2, A2 menos N2, ¿qué me da? Z más 1. Restamos 169 menos 88. 81. Z, o 2 Z es igual a 81, pasa al otro lado, me sale 80. Z cuánto vale? 40. Pero todavía no puedo marcar, no voy a marcar todavía. ¿Qué es lo que me están pidiendo a mí en el enunciado? Ahora, ¿cuántos electrones posee el catión? Mira, ¿cuántos electrones posee el catión? Ya está. Ya está. Si Z vale 41, acá está. Él es 41. Perdón. Él es 40, ¿no? Ya le estaba sumando ya. Él es 40. Y acá su Z vendría 41. ¿Cuántos electrones posee el catión trivalente? Catión trivalente. Del átomo con mayor carga nuclear. ¿Quién tiene mayor carga nuclear? Tú. ¿Y cuánto vale su Z? 41. ¿Cuántos electrones posee, dice él? 41 menos 3. ¿Cuánto es? 38. ¿Correcto? 38. Por lo tanto, la respuesta, la respuesta es barco. Excelente. Sigamos, sigamos. Ya está. A ver. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Ya, esto también se puede hacer aquí, ¿ah? A ver, ¿cómo desarrollas eso, por favor? Parece un trabalengua, pero... Señores. No está complicada. No está complicada. Ya. Vayan intentándolo, por favor, inténtenlo. Pregunta número 10, ¿ah? Yo espero que ustedes manejen de manera adecuada su álgebra, su arimética, para no tener dificultad al momento de hacer operaciones. Resolución. Resolución. Bueno, este es mi elemento. Mira. Y acá, ahí está mi elemento. Y acá está mi elemento. Y acá están los isótopos, ¿no? Vamos a poner de frente, ya. De frente los isótopos. Los isótopos. Los isótopos. Los isótopos están aquí. E, bueno, tienen el mismo Z, obviamente. Tienen el mismo Z. A ver, donde la suma de los números de masa de 29. Entonces, no me dice nada respecto a acá Z, aquí Z. Un elemento E posee dos isótopos, donde la suma de los números de masa de 29. Vamos a ponerla aquí a 1 y aquí a 2. La suma de ellos, a 1 más a 2, es igual a 29. Y además, uno tiene un neutrón más que el otro. O sea, vamos a ponerlo aquí, neutrones 1, N, neutrones 2, N más 1. ¿Correcto? Bien. ¿Qué nos pide? Si el isótopo de menor masa tiene un número de protones igual al número de neutrones, el de menor masa, ¿quién sería el que tiene el menor número de masa? Mira, acá tiene Z más N, acá tendría Z más N más 1. Entonces, el primero es el menor. Este es el menor. Menor número de masa y este es el mayor. ¿No? O sea, decimos que A2 es mayor que A1. Ahora, mira lo que dice. Si el isótopo de menor masa tiene un número de protones igual a su número de neutrones, o sea, aquí Z es igual a N1. Hay el correspondiente número atómico de dicho elemento. Bueno, simplemente reemplazamos nada más acá. Jóvenes, A1 es igual a Z más N. Z más N. A2 también sería Z más N2. Seguimos reemplazando. Pero N, N1 es igual a Z. N2, N2 está aquí, es N más 1. Pero este N es Z más 1. ¿Captas? Es aritmética, es aritmética. Acá está el Z. Y acá está el N2. N1 y ahí está. Entonces, ¿cuántas Z tengo? 1, 2, 3, 4. 4, 4Z más 1 es igual a 29. 4Z es igual a 28. ¿Z cuánto vale? 7. ¿Captó la idea? Pero que sí. Solo es aritmético. Todo es aritmético. Bien. Next. Vamos chicos, a ver esta de aquí. La 11 y una más ya. Y una más para que ustedes también puedan desarrollar algunas preguntas adicionales. ¿Ok? Desarrollamos juntos, les parece, para que no se demormen o no nos pasemos tanto. A ver. Se tiene tres isótopos cuya suma de sus números de neutrones es 39. Calcular la carga nuclear del isótopo más pesado si la suma de sus partículas fundamentales de dicho átomo es 111. Resolución. Mira. Se tiene tres isótopos cuya suma de sus números de neutrones es 39. Vamos a ponerlo así. Suma de neutrones es igual a 39. Ya. 39. ¿Qué más? Calcula la carga nuclear del isótopo más pesado. La carga nuclear. O sea, me están pidiendo ahí el valor de Z. Si tienes tres isótopos, ambos tienen el mismo Z. Si la suma de partículas fundamentales de dichos átomos es 113. O sea, un número de partículas fundamentales, la suma de los tres es igual a 111. ¿Cómo desarrollamos esto? ¿Cómo desarrollamos? Nosotros sabemos que A es igual a Z más E. Ya. Eso está perfecto. Perfecto. Bien. También sabemos esto, mira. Sabemos esto, que el número de partículas fundamentales es igual a quién? A más E, ¿cierto o no? A más E. Pero, como los átomos son neutros, sería A más Z. ¿Correcto o no? A más Z. Muy bien. ¿Y esto es igual a cuánto? A 111. Muy bien. Entonces, seguimos, seguimos, seguimos. Esto sería la suma, ¿no? Vamos a ponerlo así. La suma de los tres. La suma de los tres. De A más Z del primero, A más Z del segundo, A más Z del tercero. Bien. Como yo tengo la suma de neutrones, como tengo aquí la suma de neutrones, que vale 39. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es reemplazar, reemplazar en esta expresión. ¿Cuántos isótopos tenemos? Hay tres isótopos. ¿Cierto? Tres isótopos. Entonces, tendría N1, N2, N3. Para no escribirlo, he colocado como sumatoria. También habría Z1, Z2, Z3. También habría A1, A2, A3. Pero me ayuda bastante cuando utilizo esta parte que es sumatoria. Entonces, aquí sería la suma del número de masa más la suma de los números de electrones de los tres isótopos. Que es lo mismo decir la sumatoria de los tres números de masa con la sumatoria de los tres, que es el número atómico. Entonces, miren, por favor. O sea, esto de acá es lo mismo que así. ¿Cierto o no? Es lo mismo. Es lo mismo. Pero yo sé que el A es igual a la suma. A es igual a Z más N. Entonces, como tengo tres, tengo que sumar los neutrones. Más, en este caso, el Z, lo voy a poner acá ya, muchachos. Si no, se me va a ir. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Lo voy a colocar aquí. Ajá. Y colocamos, ahí está. Nota. Esta parte, esta sumatoria del número de masa, sumatoria del número de masa sería Z más N, Z más N, Z más N, tres veces. Entonces, sería 3Z más la sumatoria de N. Acá tengo también sumatoria de los tres, que son electrones. O sea, tendría otro 3Z. ¿Cuánto vale? 111. Esto de acá, conocido, 39. 3Z, 3Z me da 6Z, más 39, 111. Entonces, 6Z es igual a, 111 pasa, o 39 pasa a restar. Me sale 72. Y 72 entre 6 me sale 12. Y eso es lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Calcule la carga nuclear. Carga nuclear 2. Sencillo. Solamente es la parte de la matemática que, de alguna forma, para no escribirlo tan amplio, tuve que resumirlo así. Bien. Ya, chicos. Y desarrollaría, a ver... A ver, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Si no, les dejo estos ejercicios para que usted mismo lo pueda desarrollar. ¿Ya? Bueno, nos hemos pasado un par de minutos. A ver. A ver. Ajá. Lo desarrollo, ¿ya? Porque sí se le ve interesante. A ver, resolución. Si me dicen a mí que tengo dos isóbaros, noten por favor. Vamos a poner acá X y Y. Dos isóbaros. La suma total de sus nucleones es 360. Si son dos isóbaros, y me dice que la suma de los números de masa es 360, quiere decir que a cada uno, ¿cuánto le corresponde? ¿A cada uno cuánto le corresponde? Si ellos dos, ¿cómo son? Isóbaros. ¿A cada uno le corresponde cuánto? 180. 180 para él, 180 para él. Hasta ahí está bien, ¿ah? Muy bien. En uno de los isóbaros, vamos a concentrarnos aquí, hay un 50% más de neutrones que protones. Si un 50% más, significa que la mitad, ¿no? La mitad. Entonces, el número de neutrones es igual, dice, hay un 50% más, en uno de los isóbaros hay un 50% más, hay un 50%, hay 50% más, perdón. En uno de los isóbaros hay 50% más neutrones que protones. O sea, esto de acá es igual al número de protones más el 50% de protones. Esa es la interpretación. Y excede en ocho unidades a los neutrones del otro. O sea, vamos a ponerle uno. Este número de neutrones, uno, excede a los números de neutrones del dos. Vamos a poner acá, neutrones dos, neutrones uno. Del otro que sería dos. Determine para este último, me habla para él, para este último, el número de electrones de su anión trivalente. Allá me pide de Y, tres, necesito Z. ¿Cuántos electrones hay en él? O sea, Z de dos. Bien, jóvenes. A ver, vamos a desarrollar esta parte, que no es nada complicado, ¿ah? Solamente un poco de aritmética nada más. Número de neutrones es igual al número de protones, pero dice 50% más, entonces 50% más de los protones. O sea, habría acá, en porcentaje, 150. Esto de aquí es lo mismo decir que el número de neutrones en uno es igual a 1,5 del número de protones. O, dicho de otra manera, N es igual a 1,5Z. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Entonces, aquí, mira, N1 es igual a cuánto? 1,5Z1. Pero como yo tengo que aquí vale 180, yo digo así, mira. A es igual Z más N. Pero estamos hablando de A1, Z1, N1. A1, ¿cuánto vale? 180. Z1 lo voy a dejar en función a él. ¿No? A Z1. Bueno, N1 es 1,5 de Z1. De frente, por favor. ¿Cuánto vale Z1? Z1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Sería 180 dividido entre 2,5. Y me sale 72. Aquí me ha salido 72. No, también ha salido 72. Con este valor de Z1, puedo calcular el valor de N, ¿no? O sea, N1. N1, ¿cuánto sería? N1 es el 1,5 de Z1. Es decir, 50% más, ¿no? Me sale 100, 108. Como tengo N1, que vale 108, N2 más 8. ¿Cuánto vale N2? 100. Al tener N2, que vale 100, puedo hallar el Z, porque yo sé que Z es igual a 180. O sea, A es igual a Z más N. Pero sería A2, Z2, N2. Esto es lo mismo que 180, Z2. Y esto de acá es, esto de acá es, es nota más N2. Pero N2, ya sabemos que vale 100. Por lo tanto, Z2 vale 80. Reemplazo aquí 80. Número de electrones sería igual 80 más 3. ¿Cuánto es esto? 83. Y la respuesta sería A2. Jóvenes, muy bien. Los tres ejercicios les dejo para ustedes. ¿Les parece? Sí, nos hemos pasado unos 10 minutitos. Chicos, voy a, en este caso, voy a enviarles esta clase, la resolución también, para que ustedes puedan volver a estudiar y volver a escuchar. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, les dejo que disfruten su almuerzo y nos vemos en la próxima clase. Un fuerte abrazo, jóvenes, y a repasar. Ya recién estamos empezando y repasen todo lo que hemos visto. ¡Gracias! ¡Gracias!